Juan Duque, bienvenido a Carlos Ochoa y Sus Novelas, nuestra primera vez juntos. Primera vez, primera de muchas, ¿sí o no? Bien, cuéntame de María, ¿a quiénes fue dedicada el tema de María? Bueno, María llamaba así porque ese es el nombre de la traguita, ¿sí o no? Y cuando yo le mostré la canción, la terminamos de grabar y la mostré, no sé qué pasó, me bloqueó, no sé qué, como que tenía otro, entonces, paila. Oye, me fue muy bacano para vos que Rayan Castro hiciera este nuevo tema con vos. Sí, además, y él fue el que lo propuso porque le gustó mucho la canción y yo, oye, pero Rayan, ¿cómo así? Rayan, una canción romántica, ta, ta, ta. No, que eso va, que el romantic style, y yo, listo, va. Bueno, un chisme que me encantan los chismes, se habló mucho del tema de Darío Gómez, que ibas a estar en Darío Gómez, ¿te gustaría, si va a ser, no va a ser? ¿Qué sabes de esto? Ah, sí, me invitan a la novela de María, yo sí voy. Sí, eso revalo, Darío Gómez, María. ¿Pero vos has actuado o no has actuado? Yo no he actuado, pero me gusta mucho. Ah, mira, ¿y te gusta la música de Darío, no? Sí, claro. Yo, yo sí, o sea, no es mi género musical, pero me crié escuchando La Vuelta en Marinilla y que ponían Darío Gómez, Darío Gómez, Darío Gómez, entonces yo sé, yo sé cómo, yo sé cómo es la cosa, sé cómo disfrutarme la canción, la música de Darío Gómez. Y a propósito de Marinilla, está muy de moda las esculturas de los cantantes, ¿te gustaría que algún día llegara una estatua, una estatua tuya a Marinilla? Pues sí, imagina, hay que hacer, a ver, sí, imagina que la hagan, sí, sí, tienen que hacer, ay, María, sí, así sea, si la quieren hacer, pues yo hacer. ¿Cómo te gustaría una estatua tuya? No sé, hombre, no sé, de pronto haciendo qué, o jugando fútbol con un micrófono en la mano, uno no sabe, ¿cómo diría una estatua de uno, verdad? Claro, con un micrófono, así con las gafas. Hay que pensar, hay que pensar. Sí, claro, bueno, y contame, ¿cómo así que ya no vas a ser influenciador, sino generador de contenido? No, 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 o sea, yo soy artista, sí o no, y los artistas tienen que hacer contenido igual, porque es la única forma de conectar con la gente y con las redes sociales están, pero ya el humor, el contenido de humor que hacía antes en latino, eso ya sí, pues, nada, solamente artista. Igual yo sigo haciendo humor y yo soy muy pato y siempre lo hago en mis redes sociales. Bueno, contame, ¿cuántos tatuajes tenés? Mira, no, yo no, yo no sé cuánto, ¿qué tal? ¿Cuál fue el último que te hiciste? Uno en la espalda que tengo acá, ¿le muestro? Hágalo, hágalo. Arriba, rey, team. Uy, no se ve, a ver, subamos, subamos. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué figura es? Es llamado Ícaro, ¿sabes quién es Ícaro? Sí, como el que no tenía alas, ¿no? Ícaro es uno que se iba a volar de un aire y se armó unas alas, pero se acercó tanto al sol que se le quemaron. No, wow. ¿Y no duelen mucho los tatuajes? Sí, uff, con ese me tocó parir un rato. Y bueno, ¿y por qué tiene como esa telita ahí? ¿Es como un proceso? No, ese es el plastiquito que le ponen a uno mientras va sanando. Y ya cuando sale, se queda melo. Bueno, ¿y la música qué? ¿Qué canciones nuevas vienen? ¿Qué estás preparando por ahí? Es que eso es lo que vamos a hacer en redes sociales, vamos a montar, tenemos dos propuestas ahí, una muy romántica y otra ya despecho de Tusa. Entonces, la idea es que la gente, mirar qué quiere la gente, si la gente empezó el año entusadita o empezó el año volviendo con el ex, con la ex, pues a ver qué quieren ellos. Pero hay una y dos propuestas ya muy chimbas. ¿Y colaboraciones? ¿Con quién te gustaría? Ese año se viene colaboración con los muchachos de Piso 21. Ay, qué bueno. Es así. ¿Y qué me gustaría? No, yo, con todo el combo de Colombia, ¿verdad? Maluma, desde Fercho, Karol, Balvin también, todo ese combo. Sería una chimbables. ¿Y cómo serías vos como Karol G llenando estadios en todo el infema del mundo? Ah, no se imaginan, no se imaginan. Eso sería, eso va para allá, vamos, para allá vamos. ¿Y recibiendo qué premios que te gustaría ganar? Muchos Grammys, ¿qué? Uh, los Grammys, yo creo que los Grammys sería una, ya el Balón de Oro no nos dio, pero un Grammys sería una chimba. Uno, uno, veinte Grammys, mamá. Bueno, envíenle un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Ey, un saludo para todo el combo que sigue a Carlos Ochoa y sus novelas, qué energía. Aquí los saludo a Wanduki y sigan por ahí conectados, que se mantienen los propios, esa es la fuente confiable. Eso, eso, y espero ver en Darío Gómez, me encanta. Y nos vemos en Darío Gómez. Eso. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.